Que con Maluma, que oigan, en verdad todo nuestro cariño, todo nuestro amor para toda la gente de Valencia, allá de España, que acaba de vivir una catástrofe horrible, hay más de 200 muertos, es el resultado que se tiene con el paso de Edana, ¿no? Allá en Valencia y en otros lugares vecinos, que ha dejado destrozos, inundaciones, ha dejado unos daños terribles, y obviamente esto nos provoca bastante tristeza, porque, pues, híjole, por ejemplo, aquí en México hemos vivido el sismo, en Acapulco el tema del huracán, o sea, hemos vivido lo mismo que ellos están sufriendo en este momento. Entonces, se ha sido una situación bien complicada, bien, bien complicada, incluso agarraron a palazos a los reyes, o sea, de que, pues, la gente está desesperada porque no hay comida, no hay agua, sí está muy, muy fuerte, muy fuerte la situación, y todo nuestro calor y todo nuestro cariño a toda la gente allá, hay que estar al pendiente, si de una manera podemos promover ayuda, este, centros de acopio, que la ayuda vaya para allá con mucho gusto, hablaremos, hasta el momento no tenemos esta información, pero en cuanto se tenga, con mucho gusto, este, levantamos la voz para poder ayudar, hacer cadena de oración, y sobre todo mandar especies, y si es lo que se necesita por aquellos lados. Entonces, bueno, aquí la cosa es que Maluma tuvo un gesto muy lindo, y dentro de un meeting que tuvo, pues, mandó un mensaje para toda la gente en España, y esto es lo que es. Vamos a hacer un minuto de silencio por la gente de Valencia. Ok, comenzamos ya, y ya luego les doy una noticia muy grande, comencemos ya, por favor, ¿vale? ¡Mitlan! ¡Ayuda! 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 Oiga, el próximo año vamos a hacer la gira por Europa. ¡Ayuda! Oiga, el próximo año vamos a hacer la gira por Europa. Bueno, o sea, estamos viendo a Maluma, que pide un minuto de silencio por toda la gente de Valencia, que desgraciadamente la está pasando muy, muy mal. Por acá están poniendo, ay, que mejor done dinero, que no se aproveche. Miren, pues, yo sé que hay gente que ni con Chile le embona. Tengo entendido que no, creo que no se acepta la ayuda internacional por el momento. Es lo que yo sé, que hasta el momento no se está aceptando la ayuda internacional. Pero a lo mejor más adelante, si esto se complica, que ojalá y no, pues a lo mejor sí van a tener que requerir al apoyo internacional. Y con mucho gusto, por lo menos sé que los mexicanos, y hablo por mi país, que somos demasiado, demasiado nobles, demasiado apoyadores, si lo quieren ver así. Y de esa manera vamos a poder ayudar a toda esta gente. Entonces, bueno, pues un beso a toda la gente en España. Y Maluma, pues, se dio el momento de pedir un minuto de silencio por los cientos de desaparecidos que se están cada vez registrando más y más por allá. Oigan, y vámonos a temas, pues, más agradables. Y fíjense que yo siempre he pensado que cuando ya tú te ríes de ti mismo, es una manera de mostrar tanto inteligencia emocional como madurez y como la mejor manera de matarle el chiste a alguien. Por ejemplo, si te está pregando en la escuela, hay que quede.